hola soy de aragozi y en esta ocasión traigo un vídeo especial y raro a la vez hace 7 meses me cambié el look pero como ya hace mucho y yo me aburro dije y por qué no otra vez y ahí va como ya tenía muchas raíces decidí decolorar me la raíz para ponerme otra vez el pelo azul y no no me paga esa marca de colorante pero es el que uso siempre así se veía el pelo pasado 40 minutos después de la decoloración y la otra foto con el pelo ya lavado mientras dormía pensé yo me voy a ser un poquito más de colorante en la parte de adelante me lo voy a poner más clarito y eso hice y así quedó el pelo después de la segunda decoloración como estoy un poco loca y a riesgo de quedarme calva volví a decolorar me la parte delante y así quedó después de la tercera decoloración ahora en el vídeo muestro cómo quedó el pelo y la diferencia desde la primera decoloración a la tercera ahora para que el pelo se viera más clarito y los rubios desapareciera me eché un matizador que ahí lo enseño vamos que es el de que el que todo el mundo compra el del mercador a yo el champú lo aplico como si fuera una especie de tinte y lo dejo puesto pues unos 15 minutos así quedó el pelo después de quitarme el champú ya podéis ver mi cara de pollo no noto nada pues eso ahora empiezo con el proceso de aplicar color al pelo ahora con mascarilla blanca y una gota de mascarilla azul muevo para que haga la mezcla de color celeste y ese es el que me pondré en la parte delante del pelo ahora me lo aplico y la dejo puesta todo el tiempo que estuve aplicando me el azul oscuro en el resto del pelo ahí ya tengo puesto los dos colores lo dejo puesto durante una hora y media así quedó el pelo una vez lavado ahora os dejo algunas fotitos ya arreglada y guapa y espero opiniones y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y dejarme los comentarios si os ha gustado este nuevo cambio de look nos vemos en el próximo vídeo chaito bye